Rami la dinamita Rami la dinamita, yo nací bonita ahora Si cayó del cielo Una estrella Yo, corazón desea Y no sé, buscaba alguna chica como vos para hablar Pero me parece que tu novio por ahí Solterita ¿Yo? Sí Mirá No sé qué significa eso Lo puedo tomar de varias maneras No, me parece que vos estás en esa metida, eh Sí, un poquito Ah, mirá que hija de vos Y yo te podría cumplir un deseo ¿Qué me pedirías? Y que me muestres ese tremendo c*** que debes tener Ah, no, boludo, justo conmigo perdiste, boludo No, me dio sed eso Y sí, boludo, sed, más o menos, ¿viste la tabla de planchar? No, porque esa tiene como unas rayitas Yo ni siquiera me tengo que hacer las rayitas Para mí que vos te hacés la humilde, boluda, pero No, ni me pudo parar porque tengo una panza así de lo gorda que es todo Ah, tenía un moco, boludo Ah, una amiga Te pareces a Jodrigo, a Jodrigo, el potro Jodrigo Qué mala que sos Ey, ¿de dónde sos? Qué mala, boludo, estaba más bueno el chabón ¿De dónde sos? De Buenos Aires, boludo Ah, yo acá Si te pudiera cumplir un deseo en este momento, ¿qué me pedirías? Verte Bueno, voy Sí Voy a hacer que entre y como que vos me recibís, Ale Como que me teletransporto, ahí voy, dale Pará Nada, qué loco Hola, Ale, mi amor ¿Cómo estás? Mi vida, dame un beso Ay, por favor Ay, Ale, ¿qué comiste? ¿Ajo, boludo? ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Un micrófono? ¿Qué es eso que tienes ahí abajo? Y si no, ¿cómo me escuchás, boludo? Porque yo no tengo celu Estoy con una computadora Si no tengo un micrófono es muy difícil que te pueda hablar ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa? Bueno, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa Si no, yo lo hubieras hecho, boludo Así que, bueno, yo te puedo elegir también A ver qué me pedirías a mí Y yo te pediría, no sé, boludo Que muestres más esa boquita Ah, no me escuchas Ay, boludo, me encantó Esa mordida de labios Esa mordida de labios Porque no te puedo morder otra cosa Uuuuh La p*** madre, boludo Che, ¿te pica? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien, vos? Pará, pará ¿Hiciste este gestito? ¿Este gestito? Tené linda boca, boludo Ay, mi amor, sí, me encanta ¿Te encanta? Con tanto estrecho Che, ¿te pican los huevos? Hola Ay, estás embarazada ¿Estás en el baño? ¿Estás en el baño? ¿Este con el baño? ¿Estás en el baño? ¿Estas en el baño? ¿Tú estás en el baño? ¿Hasta en mi amor? ¿Estás en el baño? ¿Este con el baño? ¿Este con el baño? Acá,Te lo dices ¿R off Voor? ¿Arran con el baño? G congressõ contame que es lo peor que vistes acá solo p***s vistes acá a mi que me importa tu intimidad que asco, estoy podrida estoy buscando minas pero en la primera que encuentro son vos ¿cómo sabes el libro de Whatsapp? Whatsapp 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 si, si, Whatsapp no, no, no tengo Whatsapp no, no, no tengo Whatsapp, no tengo teléfono ¿qué lindos ojos que tenés? ¿cómo? ¿qué lindos ojos que tenés? ¿qué lindos ojos que tenés? me muero de tristeza, me decís eso solo y como me quedo así ¿te puedo chupar una ojo? parla, español parla, español no te puedo conceder un deseo ¿qué me pedirías? estar en tu departamento ahora transportate vos, vení, dale, dale me teletransporto y te chapo entera venja ay mi amor te extrañé todo el día mi vida hola bebé ¿cómo andás? hola bebé ¿cómo estás? no me recibís con un abrazo vení para acá ah, ese cuello ¿cómo te fue en el laburo? ah, me fue re bien no sabés hoy me acosté con cinco tipos ¿podemos hacerlo de nuevo? como que me recibiste así ah, hola bebé ¿cómo estás? no, no, boludo hola, venja ¿cómo están? hola, bebé ¿cómo andás? dame un beso dame un beso chapemos un rato te chapo toda ay, boludo te falta más chica para actuar si yo te puedo cumplir un deseo en este momento ¿qué me pedirías? que me muestres la tan**a mi amor tenés cara de Federico y no te escucho Federico ¿sos vos? ¿sos vos? me estás jodiendo, boludo fuimos juntos al colegio porque la gente está ¿sabés cómo está? al toque está y eso es porque vos no aflojás si no sabés cómo agarro de una ah, boludo hola, mi amor ¿todo bien? ¿cómo andás? ah, el peluquete pegaste ¿y vos tenés unos trapecios? ¿tantos fríos hace? vos tenés unos trapecios que si me levantás me llevás al cielo Romy oh, ya me conocí de la puta madre perdón maravilla todo tranqui ¿qué onda? no, no, todo bien miré todas tus confesiones, boludo no hay chance ¿en serio? te lo juro ¡híjoo! entonces confesate, dale el martes me junté con mis amigos y estaba mi mejor amigo y mi ex y un par de amigos más ¿y tu mamá, Fernández? y bueno nos desconocimos todos se comió a mi mejor amigo y yo quebré no, boludo yo pensé que vos sabías conmigo tu mejor amigo boludo esa es la mejor historia del mundo y le di un beso a mi mejor amigo ah, bueno, boludo pagiña va pagiña viene o muchos se entretienen nos fuimos ¿qué onda? háblete, háblete 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 nuevo, otro beso yo que estaría al lado tuyo te comería beso fuera de joda ¡ay! fuera de joda por fin alguien que me levanta la autoestima yo creo que si estamos los dos juntos ponele si vos me ponés la idea de que vos está acá al lado mío pero que entre nosotros dos hay guerra ¿entendís a mí? me la p*** entre nosotros dos hay guerra y vos salís perdiendo ¿cómo dormirías conmigo? yo desde la cama atrás yo me voy a poner acá así y abrazándote una cucharita plena ¿qué tenés puesto, amiga? ¿se puede saber? sí, obvio, boludo yo te muestro, mirá tengo una camberita tengo un buzón ah, se tildó ah, no me va a hacer morir un parto, bombón ah, mirá pará, pará y esta es la mejor alta cinturita no, no me hagas eso no, no me va a hacer infartar yegua ¿viste? ¿cómo te gusta hacerme mentir? ¿viste, boludo? esa es la mejor parte que tengo ¿tanguita? ¿siempre o no? perdón, mentirle que estuvieras aquí conmigo que estuvieras aquí conmigo ay, que mamá me voy a poner un poquito me voy a poner un chato jejeje 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 jejeje